Pesel's Copyright C. 1998 Hewlett-Packard Company Es muy fácil darse cuenta cuando un hombre quiere algo contigo relacionado a la intimidad. Si hay algo que los delata, son el tipo de mensajes que te envían y hoy te presentaremos algunos de los más evidentes y claros de que ese chico quiere algo más contigo. ¿Te ha enviado alguno de ellos? Uno, hay que salir. ¿Te puedes quedar a dormir en mi casa? Esta es una clara muestra de que además de querer divertirse contigo también ya tiene todo un plan en mente para hacer algo después de la fiesta. 2. Necesitamos un buen desestrés, no crees como bien sabes, el sexo es un relajante natural y con este mensaje está siendo más que claro y está gritando, quiero tener sexo contigo. 3. Pesel's 3 ¿Deberíamos hacer cardio juntos? Obviamente no se está refiriendo a que vayan juntos al gym a correr o a hacer bicicleta, ¿verdad? Si el contexto de la conversación comienza a tomar un giro atrevido, este mensaje es un claro indicador de que quiere irse a la cama contigo. 4. Vienes a mi casa, yo paso por ti. Este es uno de los textos más claros y sugerentes que un hombre envía cuando quiere tener intimidad contigo. ¿Acaso necesitas más pruebas que te lo confirmen? 5. Se me olvidó algo en mi casa, me acompañas, este es un clásico y es muy probable que ese, algo que se le olvidó, sea más que nada cumplir su deseo de llevarte a la cama sí o sí. Lee también, frases que debes enviar a un hombre para excitarlo. 6. Y si vamos por unas copas, es bien sabido que el alcohol desinhibe a las personas, y es muy probable que utilice este recurso para facilitar el proceso de conquista, y que después de ese par de copas pase algo más. 7. No te gustaría ir a un lugar más privado, si se encuentran en un lugar en el que hay muchas personas y de repente te hace la propuesta de que se aparten de ese lugar para estar solos, es más que evidente de que quiere tener un encuentro más íntimo contigo. 8. Me encantan tus fotos, si un hombre te ha escrito un mensaje de este tipo, es una clara muestra de que le atraes físicamente y está dispuesto a hacer contigo lo que quieras. 9. Que harás el fin de semana, si es un hombre con el que tienes comunicación constante, este mensaje indica que quiere estar mucho más cerca de ti pero antes que nada. 10. Quiere asegurarse. Si estás disponible o si también te sientes atraída por él, y se basará en tu respuesta, lee, también, WhatsApp, 10 mensajes que jamás debes enviarle al hombre con el que está saliendo 10. 11. Emojis sugerentes. A veces las palabras salen sobrando, así que puedes sintetizar todos sus deseos a través de emojis como caritas sugerentes corazones, un emoji de lengua, carita coqueta, etc. 11. Presume sus habilidades en el sexo. Los mensajes más sugerentes son aquellos en los que presume sus habilidades en el sexo. Puede hacerlo de manera muy discreta o también muy evidente diciendo cosas como, me han dicho que soy bueno en ya sabes que, la verdad es que tengo buen ritmo, duro mucho, te sentirás en el cielo conmigo, ya lo verás, no sabes lo que te espera. 12. Este tipo de mensajes son un claro indicador de que le atraes física y sexualmente a esa persona, así que si tú también te sientes atraída por él, las caricias bajo la sábana son más que posibles de llevarse a cabo, siempre y cuando así lo desees. 13. Mensajes eróticos. Relaciones pasionales. Mensajes de texto sugerentes. Cómo saber cuándo le gustó a un hombre. Cómo saber si quiere sexo. 13. Mensajes de texto sugerentes. 17. A ¡Suscríbete al canal!